Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mentalidad tiene, y dice, no, yo con este niño lo que voy a fracasar, yo voy a fracasar a él, o quizá uno no sabe qué rumbo esa mujer quiere escoger, y mejor, dote a esa persona, dote a ese niño un lugar donde sabe, o por lo menos él va a sobrevivir, sea en el mañana un presidente, pero sabe que va a estar vivo, pero eso no quiere decir que uno tiene que, uno como hijo va a estar bien con eso, claro, es que una persona crece con eso, no quiere decir que necesito tener una relación contigo, claro, gracias, oye la solución de eso es que protejanse, porque si usted no sabe que usted no está listo para traer otra vida, para cumplir con eso, usted protejanse, porque así no tiene que pasar por nadie por esa situación, pero tú sabes muchas veces también, habemos hijos que somos ratreros, que a veces quizá podemos ayudar a nuestro padre y no lo hacemos, como eso de Pío, un ejemplo, yo me imagino que Pío, quizá no está pasando por esa situación, que han pasado esos otros artistas, que la madre han tenido que dotarlo, o han tenido que separarlo de su lado obligatoriamente, por necesidad, quizá Pío no, porque yo pienso que, porque Pío se hizo famosito y ya estaba aquí en Estados Unidos, que fue en el show de esta mujer, de la doctora Polo, a eso que se dio a conocer, o sea que ya estaba aquí en Estados Unidos hace más, hace más. Claro, no se pone a pensar por qué la mamá está viviendo de esa forma, o hay padres que definitivamente no se pueden sacar de donde se han criado. No, y también que uno no sabe si a los foques le hizo eso también para hacerle, para tú sabes, para hacerle sonido también, porque cuando viene a ver, estamos hablando de algo que no sabemos, porque no sabemos cómo él la tiene en realidad, tú sabes, pero si él no la ayuda, es un error de su parte y una, qué sé yo, algo mal. Pío, yo sé que económicamente está bien, tiene su parte, yo me imagino que sí, porque tiene su parte, ella ha hecho películas, ha hecho todo eso, choqueadas y todo lo que él no sabe. Yo tengo una película ahora en la que sale, ¿está trabajando ahora mismo? Sí, sí, ok, ok, vamos a dejarlo de la película, Pío ha estado patrocinando muchísimos restaurantes aquí en Nueva York, y esa gente no lo van a tener allí por cara bonita, esa gente le paga, y su red social también, y su red social tiene millones de seguidores. Claro que sí, claro que sí. Entonces, pero yo, eso de a los foques, ese bulte, ese bulte, eso que lo emborrachan al pobre Pío, para que le hagan hecho más ellos. ¿Cuántos minutos duraron, Pío, tirándole puya al foque? Ellos duraron mucho, hasta que le llegó la nota, porque ahí no llegó tan mal, fue después ahí, hasta que le llegó la nota, que le dieron, o que él se dio. Inclusive, 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 ya lo saben. Inclusive, Pío tiene un video donde él está pidiendo disculpas, diciendo que los fanáticos de él, las personas que lo conocen, saben que él no es así. Ah, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Ahí pasó algo raro? No sé qué pasó. Yo no vi la entrevista de la disculpa, ¿qué pasó ahí? Él se estaba disculpando. Yo sé, a veces lo que yo dije anteriormente, a veces ellos hacen eso para llamar la atención. Claro que sí, claro. Porque te voy a decir algo, Pío ha estado trabajando en películas, que obtiene una recientemente a la que salió africana, pero sea como sea, Pío ha estado un poco apagado. Claro, claro. Pío ha estado fuera del ambiente. Sí, porque esa es la idea. Ha estado un poco desconectado. Hay gente que tratan de buscar la forma, de buscar sonido. Por ejemplo, una persona famosa que le llaman el Pachá. Oh, sí, sí, de babosa. El Pachá, cuando no le agarra la nalga a una mujer, le da un beso a un hombre. Y ahí está en la cara. No le agarra los sonidos, claro. Al principio, tú viste, de que es un hombre rojo, pero eso es, claro. No, no, no. Después después del trago, Yalín también, que esa antigua era mente de todo, o sea, 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 o sea. A mí no me gusta ella. Pero hay que admitirlo que en esa parte sí está tabaja. No, claro. Yo estoy de acuerdo que no te gusta a ti, que tienes la nalga muy fea. Es que con Auro tú, con cualquiera canta, imagínate. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, no dejen suscribirse, dejen su comentario. Lo que ustedes quieren que nosotros hablemos aquí en este canal, díganlo, que nosotros vamos a hablar sin pelo en la lengua, como estamos hablando ahora mismo de Aurofoque, porque son unos charlatanes. Llevan a la gente a ver los emborrachos para que hagan el show. Y después quieren decir que estropearlos, por eso es mentira, porque eso es checha. No se dejen bobar. Después de ese show estaban esas gente comiendo en la misma mesa, gozándome. Claro, ellos lo sacaron, digo, por la puerta de frente, pero le dieron una vueltecita para dar una cámara. Y para adentro hacía el otro show. Sí, eso es así, porque es que nosotros sabemos de esa vaina. Bueno, este es el único canal que es serio aquí. Aquí, aquí, Swing TV Show, este es el único programa que es serio. Lo más fuerte. Lo que nosotros decimos aquí, eso es así. Así que vamos a darle un consejito o algo... Algún pensamiento. Un pensamiento, algo bueno a Aurofoque y a Pío para que aprendan. ¿Qué tú crees de eso, entre mí? Bueno, para mí, yo pienso que el montaje le quedó muy bien, porque en par de horas tenía pila de views. Y Pío, haciendo su disculpa, le está yendo bastante bien también. Creo que le están monetizando bien esos views. Creo que el show le quedó muy bien, el montaje. Estuvo bonito. Está bueno el show. Sí, lo que pasa es que a veces todavía las personas somos un poquito vulnerables. ¿Cómo te digo? Que nos dejamos engañar fácil, porque pensábamos que en realidad era algo que había pasado entre ellos dos. Pero en realidad sí, eso se vio al final y ya se sabe que eso es para hacer sonido, para buscar views y todo eso. Yo opino lo mismo, para buscar views. Sí, pero estaba heavy, estaba bastante chistoso. Le quedó bien, le quedó bien. Y fue bien entertaining. Ajá. Sí, yo pienso, tú sabes, como dijo Anaens, hay muchas personas que pensamos, porque el que no sabe, nosotros no es que somos muy profesionales en esta vaina, pero entendemos un poco. Y sabemos que todo eso, eso es para buscar views. Entonces, sí, Aurofoque hace lo que sea. Si yo voy a Aurofoque y él me emborracha y yo me dejo emborrachar, porque vicio no, yo no jodo con vicio, pero sí me puede emborrachar si yo me dejo. Y más si yo soy un lambón y quiero bebida gratis, pues él me va a emborrachar para que yo diga lo que él quiere saber o lo que quiera que la gente sepa de mí. Porque borracho dicen que dicen la verdad, pero también puede meter alguna mentirita, ¿verdad? Ya borracho, uno dice lo que sea. Así que eso es todo mentira, ese bulto, eso es para buscar views, y eso es así, eso es un show, es un show montado. Pero está bien porque de eso que se trata, así que ya ustedes saben bien. Le quedó muy bien, le quedó bien. Claro que sí. ¿Algo más? No, no, ya hay otro. Bueno, mi gente, esto ha sido todo esta noche, Swing TV Show. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!